Padres de familia de colegios particulares negocian con los directores el retorno de clases presenciales. Señalan que no mandarán a sus hijos al colegio por el riesgo inminente de los contagios de COVID-19. El padre de familia está negociando con los colegios privados directamente, con los directores, y estamos estableciendo por precautelar la salud de los estudiantes y nuestros hijos, estamos tomando la decisión más sensata, es clases virtuales, las dos primeras semanas de agosto, para poder verificar cómo es el comportamiento del COVID, de ser necesario ampliar esas clases virtuales, lo vamos a hacer. No podemos nosotros acatar, porque hay tres modalidades de atención, las tres modalidades son de carácter optativo y no obligatorio. Se está haciendo ya a nivel nacional, en Santa Cruz se han dicho que van a pasar clases presenciales, pero las unidades educativas están pasando de manera semipresencial, dependiendo a los casos de riesgo o alto riesgo que tienen los municipios. En Cochabamba, particularmente, todo el eje metropolitano y semipreurbano, van a pasar virtualmente casi la mayoría, un 90% de los colegios privados. Eso es lo que tenemos la información.